El entorno de Visual Basic 2005 Express nos permite generar nuestras soluciones de una manera rápida. Basta con irnos al menú Generar y hacer clic en la opción de Generar solución para que se genere la solución que nosotros hemos creado previamente. Además, en las opciones del proyecto, si nos vamos al proyecto, propiedades de la solución que tengamos, podemos en la ficha de Compilar establecer las opciones de compilación que queremos para nuestras aplicaciones. Esto nos va a permitir parametrizar y personalizar la generación de nuestras soluciones. Esta misma ventana posee una ficha de Publicar en la cual podemos establecer las opciones para publicar nuestras aplicaciones en distintas máquinas y personalizar esta publicación.